A través de Unión Global Televisión quiero enviar un afectuoso saludo a la comunidad latinoamericana, y espanohablante, especialmente a la comunidad chilena residente en Suecia, ante esta fiesta de fin de año. Les quiero desear que la familia y los amigos disfruten en sus casas, en sus vocares, durante esta Navidad, puedan compartir, expresarse los afectos, los cariños, y puedan mirar con mucha confianza el próximo año. A través del estudio, del trabajo, de la actividad de cada uno de ustedes, espero que 2015 sea un año muy bueno, incluso más, que sea aún mucho mejor que el año que está terminado. Como les digo, con mucho afecto, con mucho cariño, un saludo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por ver el video.